hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver la ecuación de la plaza en coordenadas polares también conocida como ecuación de potencial vamos a resolverla con esta condición de frontera en esta región de aquí la cual voy a explicar en un momento más este es un ejercicio que me pidió un suscriptor daniel a través de mis redes sociales que son estas de aquí recuerden que ahí pueden escribirme si quieren solicitarme que resuelva algún ejercicio también les pido que por favor me apoyen dándole un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal para resolver esta ecuación primero hay que entender bien cómo es la región en la cual queremos resolverla recordemos que esta es una región en coordenadas polares no se grafica de la misma manera que una región en coordenadas cartesianas esto lo que significa es que la distancia que recuerden que es la coordenada r va a ir desde 0 hasta 5 la distancia desde el origen y el ángulo va a ser desde 0 hasta 2 pi si nosotros dibujamos esa región en el plano cartesiano esa región corresponde a un círculo vean que todos los puntos dentro de este círculo son aquellos puntos cuya distancia desde el origen varía desde 0 hasta 5 5 es el rayo del círculo y este valor de aquí el de teta nos dice qué sector de ese círculo estamos tomando si por ejemplo aquí dijera desde 0 hasta pi sobre 2 únicamente tomaríamos el sector correspondiente al primer cuadrante porque ahí es donde los ángulos son desde 0 hasta pi sobre 2 los ángulos se miden siempre desde el eje x positivo recordemos como en este caso dice desde 0 hasta 2 pi entonces significa todo el círculo toda la vuelta completa esa es la región donde queremos resolver la ecuación bueno también hay que recordar el laplaciano en coordenadas polares recuerden que en coordenadas rectangulares simplemente es la segunda derivada de u con respecto de x más la segunda derivada de u con respecto de y pero en el caso de las coordenadas polares no es igual en este caso el laplaciano tiene esta forma de aquí se puede demostrar mediante la transformación de coordenadas rectangulares a polares y aplicando regla de la cadena de hecho lo tengo demostrado en un vídeo que subí anteriormente les voy a dejar en la descripción el vídeo donde hago la demostración del laplaciano en coordenadas polares por si quieren ver cómo es que surge esta expresión bueno entonces sobre esta ecuación es de la que vamos a partir para resolver bueno pues esto que queremos para eso lo que vamos a utilizar es el método de separación de variables el cual consiste en suponer que la función que nosotros estamos buscando que es u la cual depende de r y de teta porque está escrita en coordenadas polares se puede escribir como una multiplicación de funciones una que sólo depende de r y otra que sólo depende de teta aquí yo las estoy expresando como m y n entonces a partir de esta suposición vamos a sustituir en esta ecuación para eso necesitamos calcular la segunda derivada de u con respecto de r bueno vamos a derivar esta expresión con respecto de r al derivar una vez simplemente lo que obtenemos es esto de aquí vean que como estamos derivando parcialmente respecto de r teta es constante así que el n de teta es constante y pasa exactamente igual y únicamente se deriva la primer función que es la que depende de r esta derivada la podemos cómodamente representar con una comilla simplemente entendiendo que esa comilla significa la derivada con respecto de su única variable que es r ahora volvemos a derivar y entonces simplemente siguiendo el mismo razonamiento en este caso será la segunda derivada de m que se representa con doble comilla multiplicada por la n que es constante que simplemente se pasa también necesitamos la segunda derivada de u con respecto de teta que será hacer lo mismo pero ahora m de r es constante así que pasa igual y únicamente se deriva la n dos veces así que es n con doble comilla para indicar la doble derivada con respecto de teta ya tenemos entonces las derivadas que necesitamos las sustituimos aquí y obtenemos esta expresión en lugar de la segunda derivada de u con respecto de r estamos colocando esta expresión de aquí para simplificar quite las los paréntesis estos y las dependencias y ya sobre entendemos que la m depende de r y que la n depende de teta simplemente para simplificar un poco la notación aquí sustituimos esta expresión y acá sustituimos esta última expresión ahora hay que tratar de separar esta ecuación de tal manera que de un lado de la ecuación que de una función que solo depende de r y del otro lado una que solo dependa de teta esto lo podemos lograr fácilmente si primero dividimos cada término entre m n que es de donde partimos es decir dividimos aquí entre m n aquí también y aquí también de esa manera se van a simplificar varias cosas por ejemplo aquí se cancelan estas tenes aquí también y aquí se cancela m entonces nos queda esta expresión de aquí ahora vean que m depende de r así que este es un término que solo depende de r este también solo depende de r pero este de aquí sigue teniendo tanto r como teta entonces hay que tratar de quitar la r eso lo podemos lograr muy fácil si multiplicamos toda la ecuación por r cuadrada al hacer esa multiplicación obtenemos esta expresión de acá r cuadrada por esta primera fracción nos da esta de aquí r cuadrada por este segundo término vean que se divide r cuadrada entre r nos da un r que queda arriba y luego este r cuadrada con este de acá se cancelan y entonces ya nos queda este término que solo depende de teta entonces ahora lo vamos a pasar al otro lado y ya tenemos separadas las variables todo lo que está del lado izquierdo depende solo de r y todo lo que está del lado derecho depende solo de teta así que para que esta ecuación se cumpla esto debe ser constante ese es el método de separación de variables esto de aquí entonces se transforma en un par de ecuaciones una es igualando esta expresión a lambda y esta otra expresión con lambda tenemos entonces dos ecuaciones diferenciales ordinarias que hay que resolver dependiendo de cuál sea el valor del lambda hay que separar en tres casos lambda igual a cero lambda menor que cero y lambda mayor que cero bueno para eso elegimos una de las ecuaciones y ahí vamos a analizar cada caso en este caso vean que la segunda ecuación es mucho más simple así que vamos a enfocarnos en esta ecuación para analizar los casos entonces esta n que está dividiendo pasa multiplicando luego el menos n bi prima va a pasar al otro lado sumando con lo que obtenemos esta ecuación de aquí esta es la ecuación que vamos a empezar a analizar vamos a empezar con el primer caso es más simple lambda igual a cero si lambda es igual a cero este término lo quitamos y nos queda la segunda derivada de n igual a cero recordemos que n depende de teta así que hay que integrar dos veces con respecto de teta al integrar una vez el cero nos queda simplemente una constante que sería a y luego volvemos a integrar a con respecto de teta y entonces nos queda a por teta más otra constante que es b simplemente estamos integrando dos veces ahora aquí nosotros tendríamos que sustituir alguna condición para teta pero como pueden ver al inicio del vídeo la única condición que nos daban era una condición de frontera que es más una condición para r que para teta pero este problema tiene implícita una condición para teta que hay que entender bien por eso es que primero empecé dibujando esta región para entender bien esa condición la condición para teta es que la función debe ser periódica con periodo 2 pi para entender eso imaginemos que aquí dibujamos un radio de esta circunferencia por ejemplo este radio de aquí este radio corresponde a todos los puntos que tienen coordenada r desde cero hasta 5 pero teta es cero en estos puntos de aquí recuerden que en las coordenadas polares las coordenadas de cada punto se pueden expresar de más de una manera no es de una manera única en este caso todos estos puntos son de la forma r coma cero o sea teta vale cero pero también son de la forma r coma 2 pi y también son de la forma r coma 4 pi etcétera para cualquier múltiplo de 2 pi obtenemos estos mismos puntos de aquí eso es lo que hay que tener en cuenta lo que nosotros queremos es que los valores de este de la función u en este radio que son los valores en r cero queremos que sean los mismos valores que en r 2 pi porque puede ocurrir que un en r cero sea distinto de r en 2 pi en este caso aquí habría una discontinuidad en este radio y no queremos que eso ocurra queremos que estos valores sean iguales así que necesitamos que la función n que depende de teta sea periódica con periodo 2 pi eso mismo es válido para cualquier otro radio queremos que en cualquier radio al sumarle 2 pi obtengamos el mismo valor de la función u queremos entonces que n sea periódica con periodo 2 pi y la función que nosotros obtuvimos aquí es una función lineal a por teta más b las funciones lineales en general no son periódicas para analizar esto con un poco más de cuidado vamos a sustituir esta condición queremos que n en cero sea igual a n en 2 pi entonces si teta vale cero obtenemos de este lado a por cero más b que simplemente b queremos que eso sea igual a n en 2 pi o sea a por 2 pi que es esto de aquí más b vean que entonces esta vez con esta de acá se van a cancelar si pasamos una restando al otro lado y nos queda entonces que 2 pi por a es igual a 0 este 2 pi que está multiplicando pasa dividiendo y 0 entre 2 pi nos da 0 así que a debe valer 0 necesariamente si queremos que esta función sea periódica al sustituir a igual a 0 aquí nos queda entonces que n en teta debe ser igual a una función constante b las funciones constantes si se podrían pensar como funciones periódicas de hecho con cualquier periodo que nosotros queramos en este caso queremos que sean periódicas con periodo 2 pi por supuesto que como esta función es constante n en teta es igual a b para cualquier valor de teta así que va a ser igual a b para teta más 2 pi para teta más 4 pi etcétera entonces es una función que si satisface esta condición del problema así que podemos decir que lambda igual a cero si es un eigen valor o valor propio para este problema y las funciones propias en este caso son las funciones constantes esta estas funciones lo vamos a considerar más adelante nos vamos a poder juntar con los demás valores propios que vamos a obtener vamos a considerar entonces ahora el caso número 2 que es lambda menor que cero si lambda es un número negativo se puede expresar como menos un cuadrado recuerden que cualquier cantidad al cuadrado siempre es positiva y si la multiplicamos por un menos pues entonces siempre es negativa así que la expresamos de esta manera por simplicidad aquí por supuesto estamos descartando el caso omega igual a cero porque si ya lo analizamos hace un momento sustituimos entonces aquí en lambda y ponemos menos omega cuadrada y tenemos entonces una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes cuya solución es de esta forma eso lo recordamos del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias recuerden que esta ecuación se resuelve por medio de la ecuación auxiliar o ecuación característica se obtienen las dos soluciones que en este caso son distintas una es omega otra es menos omega y entonces la solución será una combinación de exponenciales en una dejamos el omega y el otro menos omega si no recuerdan este tema o quieren repasarlo les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a mi curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y ahí pueden repasar todo esto entonces de nuevo hay que recordar lo que mencionaba de que estamos buscando funciones que sean periódicas con periodo 2 pi pero como nosotros sabemos las funciones exponenciales no son periódicas así que descartamos el caso lambda menor que cero estos no son eigen valores de este problema porque obtenemos funciones que no son periódicas y que no pueden satisfacer esta condición que mencionaba hace un momento pasamos entonces al caso número 3 que es el que nos falta que lambda sea positivo en este caso igual que antes podemos expresarlo como un cuadrado directamente lo ponemos como omega cuadrada por simplicidad para resolver la ecuación más fácilmente entonces sustituimos aquí omega cuadrada y obtenemos esta ecuación esta ecuación es una combinación de senos y cosenos y en este caso vean que si obtenemos funciones que son periódicas de hecho con periodo 2 pi así que estas funciones si nos van a servir pero hay que ver de qué manera debe ser omega para que se satisfaga esa condición de periodicidad para entender esto un poco mejor consideremos un radio cualquiera ya no necesariamente que había puesto hace un momento sino un radio cualquiera que forma un ángulo teta con el eje x y entonces todos los puntos de este radio pues son de la forma r coma teta donde teta pues es el valor fijo que escogimos queremos que la función u en ese radio sea igual a la función u en bueno pues teta más 2 pi porque estamos hablando exactamente del mismo conjunto de puntos si nosotros le sumamos 2 pi o sea si hacemos toda una vuelta completa llegamos a los mismos puntos queremos que el valor de esa función u que estamos buscando sea el mismo en ese para ese valor de teta más 2 pi que para teta esa es la condición de periodicidad vamos a sustituir entonces esta condición acá eso significa que n en teta debe ser igual a n en teta más 2 pi n en teta pues es esto de aquí exactamente y n en teta más 2 pi es cambiar cada teta que aparece aquí por teta más 2 pi y tiene que estar entre paréntesis porque se debe multiplicar por el omega que tenemos aquí hacemos la multiplicación y entonces sale esto de acá entonces comparando los argumentos del coseno por ejemplo aquí tenemos omega teta y aquí omega teta más 2 pi por omega y en este caso en el seno pues lo mismo omega teta y omega teta más 2 pi por omega eso nos dice qué forma debe tener omega porque hay que recordar que para el seno y para el coseno se satisfacen estas dos propiedades coseno de a más 2 pi por n es igual a coseno de a seno de a más 2 pi por n es igual a seno de a que es otra forma de decir que el seno y el coseno son periódicas con periodo 2 pi entonces aquí esto es como lo que tenemos acá tenemos omega teta más 2 pi omega vean que la a sería como este omega teta porque es el que aparece acá también y entonces este 2 pi omega debe ser como el 2 pi n es decir que omega debe ser n omega debe ser en general un número entero y aquí vamos a considerar n igual a 0 1 2 3 los negativos no los tomamos en cuenta porque simplemente estaríamos repitiendo soluciones por lo por el hecho de que coseno y seno son funciones par e impar entonces no hace falta como considerar esos casos por separado y consideramos el caso 0 también que es el que habíamos dicho hace un momento que consideraríamos al final el caso lambda igual a 0 si omega vale 0 aquí tendríamos lambda igual a 0 que es el caso número 1 entonces aquí ya lo estamos incluyendo así que ya tenemos la los eigen valores del problema son los números enteros positivos y el 0 y al sustituirlos aquí obtenemos las funciones propias que son una infinidad una por cada número entero positivo o 0 ese conjunto de infinitas soluciones lo representamos así con subíndices la solución número n que depende de teta va a ser una constante que dependerá de n no necesariamente es la misma para cada n por el coseno de n teta simplemente estamos sustituyendo aquí en lugar de omega la n y luego más otra constante que en general depende de n así que por eso ponemos aquí el subíndice n por el seno de n teta ese es el conjunto de posibles soluciones para n son infinitas una para cada número entero positivo o 0 ya tenemos entonces las funciones n ahora hay que calcular las funciones m las que dependen de r para eso recordemos la ecuación que obtuvimos de la separación de variables esta ecuación de aquí esta es la ecuación que ahora vamos a resolver aquí nosotros ya sabemos cuál es la forma que tiene lambda lambda es omega cuadrada porque el único caso que nos dio valores propios es lambda mayor que 0 y también vimos que omega es igual a n donde n vale 0 1 2 etcétera entonces aquí esto es igual a n cuadrada sustituimos entonces aquí n cuadrada y nos queda esta ecuación esta m que está dividiendo la podemos pasar multiplicando al otro lado y luego este término lo pasamos restando al lado izquierdo con lo cual nos queda una ecuación diferencial de segundo orden pero no es de coeficientes constantes en este caso porque vean que los coeficientes son variables m depende de r y la r está aquí r no es una constante es una variable esta es una ecuación diferencial especial que se llama ecuación de cauchy euler de hecho este tipo de ecuaciones las analizamos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias por lo que de nuevo los invito a que miren ese curso si aún no lo han visto o si no recuerdan estos temas las ecuaciones de cauchy euler nosotros vemos las vemos más usualmente escritas de esta manera así nos puede resultar de primera vista un poquito confuso pero es el mismo tipo de ecuación en una ecuación de cauchy euler recuerden que la variable independiente que aquí en este caso es x que depende de x bueno la variable independiente tiene el mismo exponente que el orden de la derivada de la función entonces aquí es x cuadrada aquí es y prima aquí es x aquí es y prima que es como si tuviera que exponente 1 y aquí no aparece x porque ni siquiera hay derivada bueno pues acá es lo mismo solo que en este caso la variable independiente es la r y m es la función que depende de r vean como el exponente coincide con el orden de la derivada en cada caso por eso es una ecuación de cauchy euler además aquí a b y c son constantes en este caso es 1 1 y menos n cuadrada que es una constante cómo se resuelve una ecuación de cauchy euler bueno recordemos que las ecuaciones de cauchy euler tienen soluciones que son de esta forma potencias de x o potencias de la variable independiente cuando nosotros sustituimos esta expresión en la ecuación llegamos a otra ecuación que se llama ecuación característica o ecuación auxiliar de la ecuación de cauchy euler la cual tiene esta forma esto se obtiene simplemente de derivar esta expresión dos veces sustituir aquí simplificar cancelar el x x a la m que sale aquí y entonces se llega así a esta ecuación bueno esta ecuación es la que vamos a escribir para esta de acá nuestra ecuación que queremos resolver entonces será igual a una potencia de la variable independiente que en este caso es la r entonces al sustituir esto aquí obtenemos esta ecuación característica en este caso de nuevo si de todo esto tienen dudas tengo bastantes vídeos donde explico este tipo de ecuaciones pueden encontrar el enlace a la lista de reproducción en la descripción de este vídeo ahora vamos a resolver entonces esta ecuación que es una ecuación algebraica aquí podemos multiplicar m por m es m cuadrada m por menos uno es menos m este menos m con este más m se cancelan este n cuadrada lo pasamos al otro lado positivo y luego el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada considerando dos posibles raíces una positiva y otra negativa así que m va a ser igual a más n o a menos n tenemos dos soluciones eso quiere decir que hay dos soluciones una que puede ser r elevado a n positivo y la otra r elevado a n negativo pero hay que tener cuidado con estas soluciones porque de nuevo hay que analizar qué es lo que nosotros queremos calcular queremos resolver esta ecuación de laplace en esta región circular queremos que en toda esta región encontrar una función u que esté bien definida en esa región y que satisfaga tanto la ecuación en derivadas parciales como la condición en la frontera en este caso vean que si n bueno si n es 0 aquí es una constante acá también entonces sería la solución constante si n vale 1 aquí tendríamos r simplemente que es un polinomio está bien definido en todo el plano no hay ningún problema con eso pero acá si hay un problema si n vale 1 aquí tendríamos r a la menos 1 que es lo mismo que 1 sobre r esa expresión no está definida cuando r vale 0 porque si r vale 0 tenemos una división entre 0 eso mismo ocurre si n vale 2 o si n vale 3 o si n vale cualquier cantidad mayor que 0 nos quedaría siempre 1 dividido entre r elevado al cuadrado o al cubo o a la cuarta etcétera todas esas expresiones no están definidas en el 0 y sin embargo nosotros estamos buscando una función que esté definida en toda esta región incluida el origen incluido el 0 así que esta función no nos va a ayudar a solucionar el problema porque ni siquiera está definida aquí en el centro del círculo que es nuestra región entonces esta hay que quitarla para nuestro problema habrá otro tipo de problemas en los que nuestra región si nos permita utilizar este tipo de funciones por ejemplo si en lugar de tener una región circular fuera una región en forma de anillo en la cual estamos quitando el centro aquí de la circunferencia bueno pues entonces ahí sí podríamos considerar este tipo de funciones pero en este caso no entonces nada más nos quedan este tipo de funciones ya tenemos entonces la solución para m simplemente son potencias de r donde n puede ser 0 1 2 etcétera como ya vimos hace un momento así que todas las soluciones para m las escribimos de esta manera de la misma forma que ocurría con la n hay una infinidad una para cada valor de la variable n entonces tenemos m que bueno la solución enésima para m es igual a una potencia de r con el mismo exponente que acá ya tenemos entonces la forma de las funciones m y n recordemos la separación de variables con la que empezamos primero supusimos esto que la función que estamos buscando que es u que depende de r y teta se puede separar como m de r por n de teta ya tenemos entonces estas funciones aquí así que las multiplicamos pero vean que son una infinidad así que por cada par de estas funciones obtenemos una función u a esas funciones vamos a ponerlas también con subíndice así que la enésima función u estará formada por la enésima función m multiplicada por la enésima función n es decir r a la n por esta expresión en cada caso para cada n n puede ser 0 1 2 3 etcétera bueno hasta aquí ya tenemos entonces la forma de las soluciones u pero todavía no hemos utilizado la condición de la frontera entonces ahora vamos a centrarnos en esa parte queremos que nuestra función que estamos buscando cumpla esta condición bueno hay casos excepcionales en los cuales para una de estas soluciones porque recuerden que aquí hay una infinidad para una de estas soluciones uno puede directamente encontrar esta condición y entonces se toma esa solución y ya está esa es la solución de problema pero en general esto no es posible en general lo que debemos hacer es una superposición de soluciones para poder sustituir la condición inicial esto significa considerar la suma de todas estas soluciones pero como son infinitas la suma la expresamos de esta manera con la notación sigma para poder expresar toda la suma infinita de soluciones en este caso la suma empieza desde n igual a 0 porque recuerden que como dijimos hace un momento n puede ser 0 1 2 3 etcétera entonces empieza desde el 0 hasta infinito bueno entonces aquí estamos ya sumando todas esas funciones y queremos que se cumpla esta condición así que sustituimos aquí r igual a 5 para poder sustituir esta condición porque esta condición dice u cuando r vale 5 y teta pues es cualquier valor entre 0 y 2 pi debe ser igual a esta expresión bueno pues entonces si r vale 5 sustituimos aquí y acá también porque aquí también estaba la r sustituimos el 5 y entonces esto tiene que ser igual a esta función bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál debe ser el valor de estos coeficientes a sub n y b sub n para que se cumpla esta igualdad en general esto es una serie de fourier cuando esta función de acá es una función bueno en general nosotros podemos calcular la serie de fourier mediante unas fórmulas integrales 2 sobre l de la integral de 0 a l de la función por el seno de n pi por teta sobre l en este caso pero hay casos más sencillos como este de aquí en el cual no hace falta calcular esos coeficientes mediante esas fórmulas integrales sino que podemos hacerlo directamente por comparación eso lo vamos a poder hacer siempre que nuestra condición sea una combinación de senos y cosenos como en este caso vean que aquí aparece un coseno de 3 teta que es como este coseno de aquí cuando n vale 3 y este término de acá en realidad bueno no es ni seno ni coseno pero es un término constante podemos considerarlo como si fuera un coseno cuando n vale 0 cuando n vale 0 coseno de 0 es 1 y nos queda simplemente un término constante así que podemos comparar estos términos de la sumatoria con estos términos de la condición inicial eso es lo que vamos a hacer para que quede todo esto más claro vamos a desarrollar esta suma para los primeros valores de n si n vale 0 el primer término es este de aquí 5 a la 0 a 0 coseno de 0 más b 0 seno de 0 luego le sumamos el siguiente término que es cuando n vale 1 entonces simplemente se sustituye un 1 en cada n luego el siguiente término es cuando n vale 2 el siguiente término es cuando n vale 3 y no podemos escribirlos todos porque son infinitos pero vamos a escribirlos hasta aquí porque aquí ya está el coseno de 3 teta que es el que a nosotros nos interesa que es el que aparece aquí bueno pues esta suma tiene que ser igual a esto de acá es lo que nos dice la condición aquí puse el más y puntos suspensivos porque en realidad hay infinitos términos eso no hay que perderlo de vista bueno el primer término de aquí de esta expresión en realidad es un término constante simplemente recuerden seno de 0 vale 0 así que este término lo quitamos 5 a la 0 es 1 coseno de 0 es 1 1 por 1 por acero queda acero así que todo esto de aquí lo podemos cambiar por acero y ya podemos comparar entonces los términos de acá con los del lado derecho logaritmo natural de 2 no tiene ninguna variable es una constante así que el acero que es constante del lado izquierdo debe ser igual a la constante del lado derecho que es el logaritmo natural de 2 ya tenemos entonces uno de los coeficientes el coeficiente a 0 de la misma forma ahora podemos comparar el coeficiente del coseno de 3 teta del lado derecho con el del lado izquierdo en el lado izquierdo el coseno de 3 teta está aquí su coeficiente es a 3 multiplicado por 5 al cubo no hay que perder eso de vista entonces 5 al cubo por a 3 tiene que ser igual a 4 de aquí despejamos a 3 este 5 al cubo es lo mismo que 125 el 125 pasa dividiendo y entonces nos queda que a 3 es igual a 4 sobre 125 y vean que ya comparamos todos los coeficientes aquí del lado derecho ya no hay más coeficientes para comparar así que quiere decir que todos los demás coeficientes de esta suma son 0 en particular todos los coeficientes de seno deben ser ceros así que ponemos que b sub n es igual a 0 para cualquier valor de n n 0 n igual a 1 n igual a 2 etcétera y también los coeficientes de a n son iguales a 0 para n distinto de 0 y n distinto de 3 porque para n distinto para n igual a 0 ya tenemos acá el coeficiente y para n igual a 3 ya tenemos acá el coeficiente pero para los demás vale 0 ya tenemos entonces todos los coeficientes que necesitamos ahora vamos a sustituir los en la solución u que es la que nosotros estamos buscando entonces lo que vamos a hacer aquí primero es quitar los senos porque como b n vale 0 los quitamos para simplificar un poco y ahora vamos a desarrollar de esta suma únicamente los términos correspondientes a los coeficientes distintos de 0 que son a 0 y a 3 o sea cuando n vale 0 y cuando n vale 3 si n vale 0 tenemos este término y si n vale 3 tenemos este otro a 3 r a la 3 coseno de 3 theta y aquí simplemente sustituimos el valor de a 0 y de a 3 que ya calculamos y así llegamos a la solución entonces la solución u que depende de r y theta es el logaritmo natural de 2 que es a 0 aquí lo sustituimos r a la 0 es 1 coseno de 0 es 1 entonces eso no lo ponemos ya y acá en lugar de a 3 ponemos 4 sobre 125 y luego tenemos r al cubo coseno de 3 theta y eso es todo así hemos llegado ya finalmente a la solución podemos comprobar que esta sí es la solución de nuestro problema porque simplemente debe satisfacer dos cosas una es la condición de frontera si r vale 5 directamente aquí nos queda 5 al cubo que 125 se cancela con este de abajo queda 4 coseno de 3 theta que es exactamente lo que nosotros queremos que quede entonces si satisface la condición de frontera y también tiene que satisfacer la ecuación de la plaza en coordenadas polares es decir podemos nosotros aquí derivar con respecto de r dos veces y luego derivar con respecto de theta dos veces sustituir en la ecuación de la plaza y ver que eso nos da igual a 0 es un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer comprobar que esta función satisface la ecuación de la plaza en coordenadas polares y al satisfacer esas dos cosas entonces estamos seguros que hemos llegado a la solución y así hemos terminado agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres